Saludos amigos y gracias por estar por acá de nuevo, un video con noticias en torno al fútbol mexicano Algo de Europa también tocaremos, vamos a darle diversidad al canal, no solamente meterlo de lleno a solo fichajes y en torno a chivas Así que arrancamos primero amigos con una nota muy muy importante, el cual vuelven los tecos Esta noticia ya tiene algunos días, pero se me estaba pasando a hacer el video correspondiente El cuadro de los tecos recordemos que tuvo algunas buenas hazañas en Liga MX Como recordar también la final contra América, ellos llegaron en la época de los noventas a ser campeones Partidos interesantes en el 3 de marzo sin lugar a dudas y están de vuelta para jugar en la Liga de Expansión Todo a falta de hacerse oficial, pero están invitados para llegar de nuevo a la Liga de Expansión Dice Tecos que esperen noticias muy pronto Ahora amigos vamos a tocar otro tema muy importante, el tema de Juan Reynoso El nuevo Rey Midas será por acá en el fútbol mexicano Vamos a platicar donde ha dirigido Juan Reynoso Ha sido campeón y ha sido este rey de cortar las malas rachas sin ser campeón de varios equipos Primero obviamente vamos a platicar Cruz Azul, 23 años sin ser campeón Llega Juan Reynoso en su primer torneo y trácatelas Rompe la maldición de la máquina cementera Tras 23 agónicos años, varias finales perdidas Varios fracasos con grandes plantillas, diferentes técnicos Pasaba de todo en Cruz Azul Llegó una reestructura importante desde arriba hacia abajo Y ya llegó a la novena a la máquina cementera También platicaremos que en el 2007 con el coronel Bolognesi Tenía 78 años sin ser campeón Y lo logró Juan Reynoso Una racha inclusive más grande que la del Atlas del Guadalajara Así que Atlas, pues ponle el ojito a Juan Reynoso Igual y ya pasan esos 70 sin ser campeones Y con Juan Reynoso lo consiguen También platicamos que en el Universitario Deportes en el año 2009 Tras 9 años de sequía sin título Juan Reynoso les devolvió las mieles de la corona Les devolvió ese sabor de ser campeones Y pues ahí importante también 9 años Pumas, Toluca Ojo ahí también con Juan Reynoso Pero bueno, dejamos tantito el mame Y platicamos también Que en el Melgar de Arequipa En el año 2015 Tras 35 años sin ser campeón Ojo ahí Pueblita también Te paso el dato Lo tenías Lo tenías Pues Juan Reynoso les quitó Esa racha de 35 sin ser campeones Al Melgar de Arequipa Así que Juan Reynoso Todo lo que toca parece que lo convierte en oro Un técnico con bajo perfil Llegó al fútbol mexicano Ya conocido Porque fue campeón con Cruz Azul En el 97 Ojito Y hablando de Ojito Ojitos Mesa Vio a Juan Reynoso el día de hoy El mismo Juan Le comentó Y le prometió que si era campeón con el Cruz Azul Le regalaba la medalla Y hoy esta foto Es una fotaza El cual cumple su palabra Reynoso Que está muy agradecido Por lo que fue como jugador Lo que hizo el Ojitos con él Como un jugador Y también Lo que es como técnico También Se lo agradece al Ojitos Mesa Así que Siempre hay que ser agradecidos en la vida Compas Porque Todo Todo te va mejor Cuando eres agradecido Así que Ahí está el tema de Juan Reynoso ¿Qué opinan? Es importante ¿No? Pero bueno Vamos a darle tantito vuelta a la página Para que no todo sea Hablar de Cruz Azul También hablaremos del campeón de campeones Ya tiene fecha Entre el cual será la fiera de León Contra Cruz Azul 18 de julio A las 18.30 horas Eso será en Estados Unidos Y Pues mucha gente se empezó a manifestar ¿No? De que ¿Por qué siempre en Estados Unidos? ¿Por qué no lo hacen ir y vuelta aquí en México? Que Lo merece La afición Pero también lo merece la afición de Estados Unidos Y esto tiene un fin El dinero amigos Las entradas en dólares La venta en dólares El marketing en dólares Entonces la Liga MX Se eche Se echa dólares No se cansa de echarse dólares A la bolsa Esta federación Pero Pues bueno Ya tiene rato siendo el campeón de campeones Por allá La Supercopa MX Y también la Supercopa Que O no me acuerdo como era El campeón de Copa Contra el campeón de Liga También era por allá Y pues bueno Interesante Porque León fue Superlíder Y campeón Cruz Azul Superlíder Y campeón Entonces Mejor Equilibrado No pudo haber estado este tema Así que Felicidades A Cruz Azul de nuevo Felicidades a León A ver quién va a ser el campeón de campeones Muy merecido Por parte de las dos escuadras Ahora amigos Vamos a platicar Sobre El azteca John de Luisa Hoy Confirma que ya mandó solicitud a la FIFA Para que el partido inaugural Recuerden que la Copa del Mundo dos mil veintiséis México, Estados Unidos y Canadá O Estados Unidos, México y Canadá Como la quieran acomodar Se llevará a cabo por estos lados Y John de Luisa mandó petición Para que el juego inaugural De la Copa del Mundo dos mil veintiséis Sea en el estadio azteca El azteca Un recinto que ha guardado dos mundiales Recuerden muy bien También Donde se han coronado gente como Pelé Gente como Diego Armando Maradona Un recinto que ya está viejito Le han metido sus manitas de gato Ayer también vio coronarse al Cruz Azul Todo está girando en torno al Cruz Azul ahorita No, pero bueno ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que el azteca albergue El mundial dos mil veintiséis El juego inaugural? No tiene la infraestructura suficiente Faltan algunos añitos Le pueden meter más manita de gato Yo Yo lo apunto a Estados Unidos En los estados de Estados Unidos Y lo que le van a meter y demás Y la infraestructura que tienen como país Y demás Es muy probable que el mundial dos mil veintiséis El juego inaugural Y la final de la Copa del Mundo Sea sin lugar a dudas Allá En el país de las barras Y las estrellas También vamos a meterle tantitos Al cillito europeo ¿No? Ya que el Kun Agüero firma el día de hoy Con el cuadro del Barcelona Presentación, exámenes médicos Presentación en medios Ya con la playera del Barça El nuevo nueve que tendrá El Barcelona Compañero de Messi Y demás Y también confirmándolo Bueno, ya tenía días Lo de David Alaba Este Barcelona y Real Madrid Agarrando jugadores muy buenos A coste cero Solamente apalabrando su sueldo Creo que es mejor fichaje el de Alaba Que el del Kun Agüero Sinceramente Pero ¿Qué es lo que opinan ustedes? Se volverá a encender El clásico mundial Por así decirse Este derbi Clásico Como el clásico español Digo clásico mundial Porque es el que más paraliza Cuando hay un juego De derbi o clásico Como quieran llamarlo En el fútbol mundial Y terminamos amigos Porque Hugo Sánchez Se vuelve a postular Como DT del Real Madrid Dejó un mensajito En el chiringuito de Jugones Este Muy, muy conocido programa En España Le habló al presi Florentino Pérez Dejó en claro Que él ya dirigió selección Bicampeón con Pumas Participación en Copa América Y diversas Diversos clubes También que ha dirigido Hugo Sánchez Y que está listo Para dirigir al Real Madrid Ahora sí que La pregunta es para ustedes ¿Sería ideal Hugo Sánchez Para el Madrid En estos momentos? ¿Le quedará grande el papel? Coméntalo aquí abajito Saludos de su compa Frank Amigos Que estén muy bien Yo me refiero